Hola morritos, que onda plebe, ya estamos listas para celebrar Halloween y Día de Muertos a lo grupero, de salir a pedir calaverita y recordar nuestra niñez como estos cantantes. ¿Sabes que mi mamá no me dejaba disfrazarme de nada que sea de diablos, ni nada de Jason, de Freddy Cook, nada de eso, estaba prohibido, entonces me disfracé muchas veces como de soldado y muchas cosas de premario bros, cosas no feas así. De vampiro casi siempre era, yo creo que era lo más fácil. Yo del tío Lucas, se me facilita por el pelo, por el corte, hombre lobo, una bruja, o sea, nadie se da cuenta, nadie se da cuenta de la persona, sacaste tu lado, sacaste tu lado, sacaste tu lado oscuro, es que tiene poco con el grupo, tiene poquito con el grupo. No, pero con la máscara. Antes era a brujita, te daba. Brujita, mira la madre, donde se viene a escurrir este hombre. Y lo dijo, no, pues es que nadie se da cuenta. O sea, que cualquier rato se pone de cara como a travesti, no, pero. ¿Dónde está Eber? ¿Dónde está Eber? Sí, claro. No, con medios. Sí, no, no, no. Ya como que lo vas a remediar. Esto fue todo, muertos, nos vemos en sus sueños. No olvides seguirnos en todas las redes sociales o te carga el payaso. Y comprar su revista, porque yo soy grupero. ¿Y ustedes qué tan gruperos son? ¡Ah!